Desde Sigamos, Arranca Minas y Abril, un festival realmente maravilloso, una nueva edición de este festival que se desarrolla en el Parque Rodó de la ciudad de Minas, en la capital del departamento de La Valleja, pero que tiene un cometido muy particular que es a beneficio del Hospital Público de La Valleja. Va desde este viernes hasta el domingo, la entrada por día es sólo de 200 pesos y la directora del nosocomio de La Valleja, Carmen Estela, conversó con Magdalena Correa a propósito de los espectáculos y, por supuesto, de la importancia de apoyar al Hospital de La Valleja. La 24ª edición del Festival Minas y Abril, que comenzó siendo un grupo de médicos en donde estaba el doctor Santiago Chalar, doctor Paravís, y el poeta Santos Insaurralde, se les ocurrió esta idea para convocar gente para recaudar fondos para el hospital. O sea, hace más de 34 años, en donde el hospital era un hospital pobre, un hospital en el cual teníamos muchísimas carencias, y bueno, con el correr del tiempo este festival fue creciendo, creciendo, y el día de hoy podemos decir que si bien tenemos una comisión que trabaja meses para poderlo organizar, es un gran festival en el cual la gente no va a quedar defraudada porque traemos artistas para todos los gustos. ¿A ver, por ejemplo? Por ejemplo, el día viernes comienza a todo rock, en donde tenemos artistas nacionales, artistas locales, grupos como Nomo, que va a estar de telonero y etcétera, que ganó el Festival de Cosquín hace poco tiempo y es un grupo local de rock. Después tenemos nada más y nada menos que a los auténticos decadentes, que eso creo que convoca y va a atraer mucha gente. Realmente ciro los persas y para el cierre a todo ve la puerca. Eso en el correr, ¿solo el viernes es eso? Solo el viernes comienza a las 19 horas y tenemos todos estos espectáculos, con una entrada que es realmente, como es a beneficio, la entrada es de 200 pesos. Creo que solo vean... Cada día 200 pesos. Cada día 200 pesos o si van a venir los tres días, 400 pesos. Se hace, digamos, una cuponera por 400 pesos con una rebaja. ¿Y adentro, por ejemplo, con qué se van a encontrar? Bueno, adentro van a estar todas las plazas de comida, ¿verdad? Van a ver Foodtruck también, que es una innovación ahora, este año. Y por supuesto, como esto también es un festival históricamente folclórico, tenemos todo lo que es las domas jineteadas a partir del día sábado al mediodía, con la agrupación Santiago Chalar, que quedó este año por licitación, que va a ser un espectáculo formidable para todos los gustos, ¿verdad? Y después, por supuesto, el día sábado va a estar la Barnois Carrero, Emiliano y el Zurdo Bessio, que nos van a brindar un hermoso espectáculo junto con Carlitos Paravis, que también canta. El cierre va a ser con Caribe con K, o sea que también tenemos... Todos los gustos, todos los estilos. Todas las versiones y todos los estilos. Y va a estar también el ganador de la voz argentina, Braulio, ¿verdad? Así que digo, creo que... Todos invitados. Todos invitados, todos los esperamos, es por el hospital, es para lograr, mejorar, porque siempre hace falta. Y bueno, lo van a ver. Muchísimas gracias. Por favor, gracias a ustedes.